Escuche de lunes a viernes desde las doce del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca, dirige Adrián Tintinago. Con el más completo despliegue informativo, enlaces en vivo, entrevistas y la mejor cobertura. Llegando a todos los rincones del Cauca, caucanoticias.com El Sistema Informativo del Cauca Este es el Sistema Informativo del Cauca Somos Cauca Noticias La información que usted necesita está en la radio ¿Eres víctima de violencia basada en género? Comunícate a la línea de atención del equipo Púrpura de la Secretaría de la Mujer 323-447-0748 Contamos con un equipo de profesionales que te brindarán asesoría jurídica y seguridad También puedes comunicarte a las líneas de atención de la Patrulla de Género de la Policía Metropolitana de Popayán 315-552-6322 o al 318-378-4208 No estás sola, reafirmamos nuestro compromiso para atenderte y prevenir las violencias contra las mujeres La gobernación del Cauca transforma la vida de miles de caucanos Escuchemos Muchas gracias señor gobernador, muchas gracias a su equipo, a todas las secretarías Haciendo unos grandes anuncios, haciendo unas grandes entregas Entre esos está la maquinaria amarilla para las vías Tanto en la cabecera y en la parte de la media bota caucana Así como también la maquinaria verde para el sector y fortalecer el sector agropecuario en toda la zona del municipio Cauca, 42 motivos para avanzar Otra vez el vecino, intentando colgarse de manera ilegal en la energía Eso está para un meme, tómale una foto a ver si coges carmiento Que tu vida no se convierta en un meme Legaliza tu conexión, comunícate con CEO y quédate tranquilo No te cobraremos la energía dejada de facturar CEO, buena energía que ilumina vidas Apliquen condiciones y restricciones Vigilados superservicios Trabajamos por un departamento justo y equitativo Desde la gobernación del Cauca Recorremos a diario los 42 municipios que conforman nuestra región Todos ellos son un motivo para avanzar en la economía rural En la construcción de vías para la paz Y trabajar día a día en defensa de la vida Le estamos cumpliendo a los caucanos Cauca, 42 motivos para avanzar Escuche de lunes a viernes desde las 12 del mediodía Cauca Noticias Radio El sistema informativo del Cauca Dirige Adrián Tintinago Este es el verdadero periodismo independiente Porque nuestro único compromiso es con usted Mantenerle bien informado es nuestra misión Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca No, 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 no